Para poder subir o introducir un video de YouTube a nuestra aula virtual que quede de esta forma, lo primero que hay que hacer es añadir una actividad o recurso. Dentro de la actividad o recurso, busco el recurso etiqueta, agrego. Mientras tanto, hasta que termine de cargar, vamos a nuestra página de YouTube donde tenemos este video. Vamos a hacer clic en la opción compartir, se nos abre una ventanita y vamos a seleccionar el primer icono que dice incorporar. Cuando hacemos clic en incorporar, nos aparece un pequeño código. Este código hay que copiarlo. Con todo derecho, copiar. ¿Sí? Y en nuestra etiqueta tenemos que seleccionar el icono editar código HTML. Hacemos clic ahí. Y lo pego. Control-V para pegar. Actualizo. Y de manera automática ya podré ver el video. Guardo los cambios. Regreso al curso y verifico si realmente subió el video como lo quería. Eso sería todo para subir un video de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!